Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta, primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Allá se dio en Ginebra, se dio una reunión en la cual se evaluó la situación de diferentes países. Pero en el caso de Nicaragua, la dictadura recibió un traspiés después de que sus atláteres, encabezados por Leonardo Zacarías Corea y otros como José Antonio Cepeda, que lleguen a hablar maravillas de que el trabajo está lindo en Nicaragua, de que las organizaciones empresariales están pujantes y que todo esto está para arriba y que no hay nada que nos detenga. También estuvo representando, lógicamente, ese espanto. ¿Cómo se llama esta muchacha? Esta mujer, este apellido Borges, aquella que dice no le llame régimen al gobierno. ¿Cómo se llama? No recuerdo, pero es un espanto, un espanto humano que habla y dice no le llame régimen. No sabe ni siquiera lo que significa régimen. Y entonces no le diga régimen al gobierno de unidad y reconciliación nacional del comandante. No es el dictador, es el comandante presidente de Daniel Ortega. Esa, ahí. Entonces, entre el coprófago Leonardo Zacarías Corea, que es uno de los que más reales ha sacado de la dictadura a través de contratos con el MTI que le da el paramilitar Oscar Mujica. Entonces, este llegó a decir que las empresas van pujando, lógicamente, que su empresa va bien. La del tal Zacarías Corea, Leonardo Zacarías Corea. Por supuesto que va bien su empresa, pero la libertad de organización empresarial, casi eso, ha sido completamente destruido en Nicaragua. Los gremios de trabajadores, los sindicatos, los empleadores privados, que no son necesariamente gente del COSEB o gente de cámaras, empleadores que tienen su empresita y que han sido extorsionados, que han sido aplastados por los impuestos, por los chantajes, por las amenazas. Entonces, llegaron a decir un montón de mentiras a la OIT, les dijeron, no les creemos. Así, oiga bien. La OIT exigió el restablecimiento de las organizaciones empresariales clausuradas en los últimos años en Nicaragua, entre ellas el COSEB y todas sus cámaras. Y devolver también pidieron en la OIT la nacionalidad a los dirigentes empresariales a las que se les quitó. También condenó el clima de intimidación y acoso que persiste contra organizaciones de trabajadores y empleadores independientes y ofreció mediar un diálogo tripartito. Además, en la OIT se reiteró que en noviembre el Consejo de Administración decidirá crear una comisión de encuesta que solicitó en marzo pasado la Organización Internacional de Empleadores para que verifique in situ la anulación de los derechos de empleadores y trabajadores en Nicaragua. Según la información, hubo una posición muy fuerte que no había sucedido en los años anteriores. La acumulación de arbitrariedades en contra de la libre asociación y de los gremios empresariales es lo que ha provocado este posicionamiento. Es importante resaltar que, obvio, que no le creyeron a la delegación oficial integrada por funcionarios del Ministerio del Trabajo, representantes sindicales y empresariales que hicieron un triste papel como muestran los resultados según un dirigente empresarial que habló con los medios de comunicación independientes. La demanda para revisar el tema de Nicaragua surgió en el marco de la conferencia número 112 de la OIT que se realizó entre el 3 y el 14 de junio en Ginebra, Suiza. La comisión de la conferencia analizó la petición de la Organización Internacional de Empleadores, tomó nota de la respuesta que presentó el régimen a través de sus delegados y posteriormente emitió una resolución en la que deplora profundamente el persistente clima de intimidación y acoso de las organizaciones y trabajadores y empleadores independientes. ¿Qué es lo que pidió la OIT específicamente? Aquí está. Uno, garantizar que los trabajadores y los empleadores puedan constituir sus propias organizaciones y realizar sus actividades sin injerencia y en relación con esto que el Consejo Superior de la Empresa Privada pueda operar nuevamente sin autorización previa de conformidad con el artículo 2 del convenio 87 que dice los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes así como el de afiliarse a estas organizaciones con sólo la condición de observar los estatutos de las mismas. Dos, poner fin inmediatamente a todo acto de violencia, amenaza, persecución u otra forma de agresión contra personas u organización en relación con el ejercicio de las actividades legítimas tanto de los sindicatos como de las organizaciones de empleadores y adoptar medidas para garantizar que dicho acto no se repita. Tres, velar que se restituya sin demora la nacionalidad nicaragüense a los representantes de las organizaciones de empleadores que hayan sido privados de la misma adoptar las medidas necesarias para que desaparezca la intimidación relacionada al ejercicio de los derechos de libertad sindical y liberar a cualquier empleador o sindicalista que pueda estar encarcelado por ejercer su derecho a la libre organización. Entonces, llegan ahí los atláteres, los coprófagos a decir, no, mira, allá en Nicaragua los trabajadores están de los más lindos. Los empleadores, el COSEP desapareció, pero aquí está el señor Leonardo Zacarías Correa, que es un empresario que le puede decir a usted cómo está de pujante el sector privado y cómo están los sindicatos defendiendo el derecho de los trabajadores a mejores salarios, a mejores prestaciones. A eso llega José Antonio Cepeda, este Corea y ese espanto de mujer de apellido Borges, que no sabe lo que significa régimen. ¿Qué cosa? El Pollo Martínez. Ah, Amaru. No, el otro no sé cómo se llama. Ah, bueno, sí, es que este Leonardo Zacarías y los otros, todos estos chupachancletas y calcetines de colores de la dictadura, son de los que conforman sindicatos blancos, a PRODES creo que se llamaba, no, 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 ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo, no recuerdo cómo se llama la empresa, no, la organización empresarial que supuestamente iba a sustituir al COSEP, pero llegaron ahí y no les creyeron. Ahora, dicen que en noviembre se va a decidir si una comisión va a ir a Nicaragua a verificar. Miren, la pueden conformar, no la van a dejar entrar. Punto. Y, ¿qué va? A PRODESNI. Algo de eso tenía. A PRODESNI es lo que iba a sustituir, es lo que sustituía al COSEP. El tal Zacarías, el Leonardo Zacarías Correa, el presidente de esa PRODESNI que no es otra cosa más que un remedio, ¿verdad? Camilo Ramírez es el otro que estaba ahí, hijo del delincuente William Ramírez. O sea, llegan, exponen que todo es una belleza y se quedan viendo todos en la OIT y estos maes creen que no leemos periódicos, que no nos damos cuenta de que acabaron con el COSEP y todas sus cámaras, que no hay libertad sindical en Nicaragua, que los trabajadores están amordazados y amenazados. O sea, estos maes creen que somos imbéciles o que no leemos. Dijeron, no les creemos. Ahora, eso es importante, es importante que les digan que no les creen, pero se necesita de algo más. Siempre se va a necesitar de algo más. Siempre las organizaciones internacionales que se quedan con pronunciamientos y con, bueno, pues, se añaden, como les he dicho un montón de veces, al expediente, al grueso expediente de la dictadura. Pero no basta con eso. Sin embargo, es importante destacar que no les creen. Estos son los APRODESNI. Y ahí está el Tango Alcaldera, a ver qué lindo. Tremendo empresario que hace escándalos en los mercados, le tira pollo a las queridas. Ahora está haciendo un papelón. No, bueno, a las que, no sé, pues, yo, como eso, como ese enredo de faldas y de pleitos de por mujeres y por hombres, por calzoncillos y por blúmeres, ¿no? Pero ese es, ese es supuestamente el COSEP de la dictadura, el 2.0. Y hay Ander Caldera que se va a pelear con Rosendo Álvarez pura. Es decir, y a mí lo que me, a mí lo que me entristece, lógicamente, es que hay mucha gente que está más interesada en esas payasadas, en eso, en Cristian Nodal y no sé qué estupideces más, que en lo que realmente debemos estar enfocados. ¿Qué hacemos para que la dictadura llegue a su fin y ponernos de acuerdo para que ese objetivo de derrocarla se alcance? Ah, no, que Cristian Nodal, que la no sé qué, que el Aguilar, que el Pollo Caldera con el Rosendo Álvarez. Ay, no, no. Hay gente que realmente, realmente, da pesar en lo que anda metida. Pero bueno, cada quien tiene el derecho a hacerlo y yo tengo derecho a decir también que me parece que es una falta de, de coherencia para aquellos que quieren cambiar el país, andar pensando más, leyendo más y prestando más atención a estas cosas que a lo que realmente debería importarnos. Bien, recuerde que la corrupción es un mal que todos debemos de combatir y el observatorio Opta.com siempre le está invitando a que baje la aplicación para que se informe de cómo está la corrupción en Nicaragua, qué casos de corrupción han investigado, cómo llegaron a esa conclusión y la importancia de que el ciudadano se involucre. La importancia de que el ciudadano se involucre porque la lucha contra la corrupción es una lucha de todos y tenemos que estar todos prestos, por tanto, a luchar contra ese flagelo siempre, siempre, siempre. Sí, señor. Lucha contra la corrupción. Y ahí está la oportunidad de que usted entre a www.observatorioopta.com. Busque la pestaña sobre casos o denuncias y usted puede hacerlo de manera anónima y entonces ayude a la Nicaragua a combatir la corrupción. Hay una insistencia absurda, estúpida de parte de la dictadura y particularmente de la patibularia Murillo, le mandaron a poner a Doña Enrique los Chayopalos. Las arbolatas, las chayolatas que fueron derribadas por el pueblo nicaragüense enardecido en la lucha de abril han mandado a ser puestas nuevamente. Y en esta zona sobre todo, la zona que va de la rotonda de Metrocentro están haciendo todo el trabajo en las bases de estos arbolatas que cuestan 20 mil dólares cada uno. 20 mil dólares cada uno. Que no nos sirven para absolutamente nada más que para gastar y para darle gusto a esta bruja, dientes podridos y están empeñados en restaurarlo. Restaurarlo las veces que quieran. Esos árboles van a caer y cuando caigan la próxima vez no va a quedar ni uno solo, ni uno solo cuando caigan nuevamente porque van a caer. Son árboles que significan el oprobio del pueblo nicaragüense, la burla al pueblo nicaragüense y que nosotros tenemos que hacer todo lo que corresponda para que esa burla termine. Esto es en la zona de Metrocentro, hacia el norte. Pero también en Carretera Masaya ha habido otros movimientos y gracias a la gente que nos comparten los videos y las imágenes, ¿verdad? Porque son muestras de que la dictadura se empeña en restaurarlo. De nuevo van a caer y van a caer todos la próxima vez. Todos. Porque la dictadura no va a ser eterna y este gasto del pueblo nicaragüense más de 20 mil dólares votado. ¿De qué le sirven a usted? ¿A usted que a vos que sos sapo? ¿De qué le sirven? ¿Para qué le sirve esta estructura metálica? ¿Para qué? Entonces, insisten en dilapidar los recursos. Es soberbia, es muestra de arrogancia también. Tranquilo. La próxima vez que el pueblo nicaragüense tome el impulso de acabar con la dictadura, ya sea por la vía que sea, esos árboles van a desaparecer. Sí, señor. ¿Cómo van los me gusta, doña Niquel? Cuénteme cómo van los me gusta. Para que la gente sepa común el comportamiento de los me gusta. 247 me gusta a esta hora. Creo que deberíamos estar ya acercándonos a los 500. Así que, métale. Métale el acelerador a los me gusta para que con su me gusta nos ubiquen siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. En Nicaragua, les decía en días anteriores, de acuerdo a un recuento que se ha hecho de secuestrados políticos, el número se ubica en 141, entre hombres y mujeres. Veamos cómo informa la voz de América de los confinados políticos y la situación que están viviendo. En Nicaragua hay 141 ciudadanos arrestados por razones políticas, según el último informe del Colectivo de Derechos Humanos, organización que ha alertado sobre las difíciles condiciones de los reos de la tercera edad. Se contabilizan 18 personas adultas mayores, que cada vez más se agrava su situación. Yader Valdivia, abogado de esta organización, explica que los opositores siguen siendo víctimas de los custodios de los sistemas penitenciarios. El aislamiento, la falta de acceso a visita, la mala alimentación que reciben y en el caso de personas que tienen algún padecimiento médico, se les ha impedido lo que es el acceso a medicina, pese a que también lo han demandado los familiares. El gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha referido en sus canales oficiales a estas denuncias, mientras organizaciones de la sociedad civil nicaragüense mantienen una campaña activa en redes sociales, demandando al Estado que libere a estos 141 ciudadanos. En nuestras campañas buscan exigir su libertad inmediata, además generar una conciencia social que esta realidad nos afecta a todos y hacer un llamado a la comunidad internacional que en Nicaragua nada está normal. Grupos de oposición se preparan para asistir a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el próximo 26 de junio, para visibilizar la situación que enfrentan los presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América. Es así que informaba la Voz de América sobre esta situación de los secuestrados políticos. Ayer, eso que se llama bloque de centro derecha de Monteverde emitió un comunicado en el cual dicen que buscan cómo forzar la salida de la dictadura y cómo ellos están enfocándose. Veamos el comunicado que dice que la mejor alternativa para forzar la salida de la dictadura es la conformación de una plataforma unificada entre los principales actores opositores que se constituya como una alternativa de poder democrático confiable. 2. Lograr cambiar la correlación de fuerzas a través del desgaste y debilitamiento del régimen y sus bases de apoyo a nivel nacional e internacional. 3. Asegurar que la oposición esté preparada para afrontar los diferentes escenarios que puedan surgir para abrir posibilidades de una transición democrática. 4. Asegurar que dicha transición desemboque en un proceso electoral democrático y con garantía sin la cohabitación de los dictadores para iniciar con el respaldo popular una profunda transformación del país desmantelando el modelo totalitario impuesto por los Ortega Murillo. 5. Restaurar todos los derechos que el régimen ha violentado, ya saben ustedes las libertades públicas, y establecer un gobierno de centro-derecha basado en el respeto a la vida, la justicia, la libertad, la propiedad y el libre mercado. El bloque centro-derecha está firmemente comprometido en lograr objetivos y forzar la salida de la dictadura para restaurar la democracia en Nicaragua y abrir camino en una Nicaragua con paz, justicia y libertad. Esos son los enunciados de este bloque de centro-derecha que es una especie como de bancada, ¿no? Dentro de Monteverde y que según escuchábamos en la entrevista que le brindó Luciano García a Nicaragua, a la polémica, creo que el término es polémica, la polémica entrevista que le brinda Luciano García a Nicaragua Investiga, a nuestra colega Jennifer Ortiz, ahí dice que el bloque centro-derecha se ha conformado para que la gente observe que no es cierto aquello que algunas organizaciones o algunos sectores de la oposición indican de que Monteverde está controlado absolutamente por la izquierda y particularmente por el MRS o ahora UNAMOS. Entonces ayer en esa entrevista le decía, Luciano García, conocido como Chanito García también, que la intención es casualmente eso, que la gente vea o se dé cuenta de que no es cierto que Monteverde es controlado por la izquierda. Eso no es solamente un enunciado y se puede decir de la boca hacia afuera porque efectivamente cuando uno mira los rostros, los rostros visibles, porque ese es el otro problema que tiene Monteverde. ¿Quiénes son los que dan la cara? ¿Quiénes son los valientes? Porque si son valientes, los otros son cobardes. Porque dicen, es que tienen mucho que perder. Yo, 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 yo. ¿Qué cosa? No, 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 no. No, sí, es que, a ver, a ver, doña Díquel. Pero es que, me dice doña Díquel, ocupar el término cobarde es una cuestión bien fuerte. Ok. Estoy de acuerdo, pero yo soy del criterio y lo digo con toda la propiedad y lo digo con todas las letras y lo digo con negritas y en mayúsculas, casi gritando. A mí no me pueden decir, es que a vos no te ha costado nada, Luis. A mí me ha costado todo, excepto la vida y la libertad. A mí no me pueden venir a decir, ve que lindo, como a vos no te van a robar nada. A mí me robaron lo que tenía. Y tengo, no, es que, es que, doña Díquel me dice, no te compares, no te compares, es que tengo que decirlo porque para poder decirlo, debo tener base y debo ser consecuente. No, no, pero es que hay gente que, hay gente que me dice, ya todo el mundo sabe, no está de más darle una refrescadita. Porque hay gente que dice, es que tiene mucho que perder en Nicaragua. ¿Acaso yo no? ¿Acaso el resto de periodistas no? ¿Acaso defensores de derechos humanos no? ¿Jóvenes, estudiantes, campesinos? No, por supuesto que sí. Y se siguen rifando, dando la cara. Entonces, cuando me dicen a mí que hay gente que es que tienen miedo porque tienen cosas en Nicaragua, entonces, ¿para qué se meten a esto? Digo, pues, aquí no es un asunto de andar, además que la dictadura sabe quiénes son. Yo me he encontrado y, en este, en este, en esto, yo sé que en esto, en esto, machuco algunos callos. Y estoy clarísimo de que así es. Hay gente que me dice, es que no te pudo dar una entrevista porque estoy amenazado. La dictadura va a ser menos cruel por eso. O te va a perdonar por eso. He hablado con colegas periodistas que me dicen, yo no me gustaría aparecer en tu programa porque es recordarles que yo existo. ¿Crees vos que la dictadura te olvidó? ¿Crees vos que la dictadura, vos que sos opositor y que formás parte de alguna estructura, solo porque no apareces hablando, ¿ya te olvidó? No. La dictadura ha demostrado una y otra vez que tiene nombres escritos y que cuando puede pasar factura, la pasa. Entonces, yo cuando digo esto de que, porque, a ver, Luciano da la cara, Juan Sebastián ahí está también, por mencionar dos nombres de Monteverde. ¿Quién forma más de Monteverde? Bueno, Manuel Orozco forma parte de Monteverde, dando la cara. No sé. Hay otros excarcelados que dan la cara y que forman parte de la estructura, pero hay otros que dicen no. Yo miraba que en la entrevista le decía, por ejemplo, Luciano, a Jennifer, que los medios de comunicación, y aquí viene la parte, la parte más polémica de esto, ¿no? De esta entrevista. Que los medios de comunicación a veces estigmatizan porque, bueno, buscan a los mismos rostros de jóvenes y no buscan a otros jóvenes. Entonces le decía a Jennifer, ¿por qué ustedes no impulsan esos rostros para que hablen? Para que los medios los busquen. Sí, entonces sí, es cierto, pues hay que, hay que buscar cómo, cómo impulsarlos, pero, y tratando de decir, pues que es responsabilidad nuestra. Yo le digo a Luciano, no es responsabilidad nuestra, Luciano, el que quiere hablar, levanta la mano y dice, aquí estoy, asumo la responsabilidad, asumo el riesgo. Ya, o sea, pero los medios de comunicación no es que tenemos preferencias por unos o por otros, y ese es un error que se cree de, tal vez, algunas personas, los mismos de siempre, porque son los mismos que quieren hablar, los que quieren dar la cara. Yo veo a muchos ahí en las redes sociales, Doña Díquel, desde el anonimato, armando y desarmando la dictadura y haciéndola salir como correcaminos del Carmen, pero pedirles una entrevista, ah, no, ¿qué querés? Ah, bueno, entonces no critique al que da la cara. porque el que da la cara asume la responsabilidad, asume el riesgo, pero bueno, me fui muy largo para llegar a la parte más polémica de la entrevista, porque Luciano García, chanito, dijo, me parece a mí, con un desatino particular, que tiene miedo que la juventud actual que los jóvenes que lideran grupos opositores cometan los mismos errores que los muchachos del Frente Sandinista en 1979, porque después que asumieron el poder siendo jóvenes, comenzaron a destruirlo todo. escuchemos parte de esta entrevista que le brinda o que le brindó Luciano García, expresidente de Amos Democracia y miembro de Monteverde, a nuestra colega Jennifer Ortiz. En 1979, ¿cómo le decían a los sandinistas cuando entraron? Los muchachos. No sé, dígame los jóvenes. No, le decían los muchachos. Todos eran menores de 35 años. Mira el país que dejaron. Todos ellos fueron jóvenes. Tuvieron su oportunidad la juventud de Nicaragua y destruyeron un país. A mí me da temor y eso que yo, o sea, no soy viejo, pero a mí me da temor volver a dejar en mano el futuro de mi país como se le dejó en mano a los sandinistas en el 79. Entonces, yo creo que tiene que haber un balance. Yo creo que tiene que haber un respeto, ¿verdad? Y tiene que haber un reconocimiento. Pues los jóvenes tienen que pasar, todos los que fuimos jóvenes tenemos que pasar por un proceso de madurez pero para mí me da, te lo digo, me da pavor. Que le da pavor, dice Luciano. Hay una cosa, aquí hay dos puntos en esta parte de la entrevista. Es realmente grosero poner en el mismo estándar a los jóvenes de hoy que los barbudos criminales que andaban con armas buscando cómo votar a la dictadura de Somoza. O sea, no hay punto de comparación. Además, influenciados todos ellos por el marxismo, por el comunismo, que no es el caso de los jóvenes de hoy. Esa es la parte negativa de lo que dice Luciano en este baile de la entrevista. Lo que sí es correcto es que debe haber un balance y yo sí, eso sí lo creo. Ha quedado más que demostrado que la experiencia es necesaria para evitar tropiezos y errores considerando que los experimentados sean los que menos han cometido errores porque el problema es que cuando decís que necesitas de la experiencia y pones a personas que jamás han reconocido sus errores y jamás han pedido perdón por sus errores y por sus crímenes también. Entonces no me vengas a decir que esa experiencia es la que necesitas. Necesitas un balance, sí. Necesitas asesoría, sí. Pero de las voces y de los rostros que tengan menos complicaciones o menos cola como se dice popularmente en Nicaragua. Entonces aquí hay una de cal y una de arena. Es un desatino y es una es desproporcionado el venir a decir que los muchachos jóvenes de hoy son iguales o pueden cometer los mismos errores que los comunistas barbudos uniformados y además adoctrinados por el marxismo que llegaron al poder el 19 de julio de 1979. Pero de que se necesita un balance en eso yo creo que sí tiene un punto Luciano a su favor. Le da pavor dice porque en realidad lo que pasó en esa década oprobiosa no es algo que se puede olvidar. Veamos. que nos pase lo del 79 que dejamos en manos de los jóvenes imagínate que ya tenía Daniel Otea cuando llegó en el 79 ¿qué? 30 años. Todos ellos tenían menos de 35 años. Creo que el mayor era Tomás Borges. y mirar el desastre del país que nos dejaron que seguimos pagando las consecuencias de la horrenda capacidad de gobernar que tuvieron despiadada en los años 80. entonces yo creo que sería muy injusto decir apartarte tú para ponerme yo ¿verdad? Sabiendo que hay un precedente del 79 que destruyeron a toda una sociedad a todo un país crímenes de lesa humanidad persecución persecución a la iglesia expropiaciones robo de propiedades corrupción asesinato de gente inocente exilio tortura encarcelamiento injusto te puedo seguir mencionando todo lo que hicieron en los años 80 los famosos muchachos pero después de eso esa descripción que hace Luciano es real todo eso que describe que hicieron los muchachos del FSLN es real pero decir que si hoy los muchachos que han dado el rostro que se la han jugado si llegasen a ocupar posiciones de liderazgo y de decisión oposiciones más adelante en una Nicaragua democrática de cargos públicos van a cometer esas barbaridades por eso me parece que es verdaderamente desproporcionado verdaderamente desproporcionado y hay que decirlo pues fuera de lugar y ese no se trata de quitarte vos para ponerme yo yo creo que eso ha sido una política que se ha venido arrastrando es un lastre y más de alguno pensará de esa manera yo quiero ocupar ese cargo quitarte vos para ponerme yo pero no veo a los jóvenes a los jóvenes no los veo en esa posición los veo reclamando espacios que les corresponden porque fueron ellos los que realmente se jugaron el pellejo en las calles fueron ellos los que encendieron la llama de abril y que perdieron la vida y si usted mira en la en el recuento de los de las personas que que fueron asesinadas la mayoría son jóvenes Jennifer le dice a Luciano bueno pero a ver los jóvenes están reclamando que ustedes los que tuvieron en algún momento el poder y cuando le dice ustedes es porque Luciano no formó parte de ningún gobierno yo fui concejal de la alcaldía de Managua nunca fui funcionario público de ningún gobierno fue concejal de la alcaldía de Managua y eso es una realidad pero cuando le decía Jennifer ustedes se refiere a los de pensamiento de derecha que ocuparon el poder y quienes simpatizaban con ellos o respaldaban a esos gobiernos como Luciano García no estuvieron a la altura y por eso estamos donde estamos y eso es una realidad eso es una realidad el otro día yo le decía en la entrevista que le brindó Eliseo Núñez a Sergio Marín Cornavaca reconocía que su responsabilidad en el retorno de Ortega al poder y la situación que vivimos Luciano no lo ve así Luciano cree que que si bien es cierto se cometeron errores no hubo matanzinas como las que ha hecho Ortega pero no reconocer que Ortega vuelve al poder por errores de los gobiernos liberales me parece a mí que no es correcto de corrupción de abuso de poder en los gobiernos vamos a decir así que ellos le decían de derecha ya pero ahí no hubieron asesinatos ahí no hubo una guerra la doña Violeta paró la guerra doña Violeta puso a trabajar no solamente ahí había jóvenes trabajando también jóvenes brillantes trabajando en los gobiernos igual independientemente de las barbaridades que hizo el gobierno del doctor alemán ya ahí no se cometieron asesinatos atroces los podemos tildar de corruptos que los podemos tildar de que hicieron un pacto si los podemos tildar pero yo estoy hablando de una generación que llevó a gobernar a Nicaragua que asesinó mató percibió generó un estado de terror de los peores en la historia de Nicaragua entonces es decir el hecho de que alemán que doña Violeta que alemán y Enrique Bolaños no hayan ordenado una represión como la de Ortega eso es una realidad y nadie la puede negar y es un punto en el que tiene razón Luciano pero fue casualmente la corrupción de los gobiernos y particularmente la de alemán sin obviar los errores de la administración de doña Violeta varios de Chamorro pero particularmente la corrupción de alemán de Bayron Jerez de Duque Estrada y toda esa camarilla de Francisco Cifuente de de todo ese grupo de píos y de delincuentes corruptos ¿qué fue lo que provocó eso? que la gente viera que no se está que más bien en lugar de hacer cosas para beneficiar obras para beneficiar a la gente hacían obras pero robaban y a veces uno y era parte de la justificación roba pero hace eso no puede ser una política o una una práctica que se normalice y eso es lo que trataron de hacer algunos decepcionaron y tienen que asumir esa responsabilidad y cuando dice alemán fue corrupto alemán pactó si casualmente porque pactó si porque pactó es que estamos aquí alemán no mató a nadie como lo como lo describe Luciano con la represión brutal de Ortega pero fue gracias a ese pacto que Ortega vuelve al poder y nos tiene donde estamos entonces tratar de de poner esa esa justificación Luciano me parece que no es correcto no es correcto y es falta de humildad porque la historia está ahí la historia nadie la puede cambiar a como quieren cambiarla estos que la tergiversan y la torcen a su gusto y antojo no podemos seguir en eso tenemos que asumir las responsabilidades los políticos de derecha los políticos de los liberales los políticos conservadores que tuvieron la oportunidad de hacer mejor las cosas y evitar que la gente tuviese en alguna de alguna manera en su cabeza votar por el frente sandinista y aunque siempre ha sido minoría siempre ha sido minoría darle la oportunidad además de dividirse casualmente por la corrupción porque hay que decirlo la corrupción de Alemán hace que surja un bloque del lado de don Enrique Bolaño ahí estaba Montealegre y se divide en los liberales que de nuevo si no ha sido por el pacto se hubieran dividido en 10 mil pedazos y Ortega no alcanzaba el 45% y por tanto no había problema pero esa división se da casualmente por los encontronazos por los choques entre los liberales por la corrupción de los liberales y eso hay que reconocerlo porque si me pones que es que Ortega mata y ellos nos mataron esa es una realidad pero eso no te excluye ni te exime de responsabilidad por haber hecho malas cosas y por haberle abierto sobre todo la puerta a Ortega para volver al poder veamos lo que sigue en la entrevista con Jennifer Ortiz yo tengo miedo porque las inmadureces te hacen cometer errores y no sabes pues yo ojalá y esta juventud que está no se les ocurra hacer las barbaridades que hicieron estos muchachos cuando estaban en el 79 pero dime el temor existe ¿me entiendes? entonces yo yo creo que hay que ayudarlos hay que formarlos hay que dar espacio pero yo creo que tenemos que ir acompañados o sea es decir no es un asunto de que lo dije una vez y me malentendieron insistió una y otra vez en el miedo que tiene él en que bueno pues los muchachos de hoy repitan los errores del pasado de los muchachos del frede sandinista y esta parte me parece a mí que que tampoco es muy agradable escucharla porque Jennifer le dice los muchachos fueron los que salieron a las calles los muchachos fueron los que revivaron o despertaron al país la respuesta de Luciano me parece a mí tampoco y la más adecuada porque en este momento ya la entrevista está más incómoda más incómoda porque la insistencia de Jennifer que le dice las quejas de los jóvenes ya tienen incómoda Luciano García Luciano está respondiendo ya pues con el más ánimo de terminar la entrevista que de seguirla veamos aquí donde le dice ella bueno pero los jóvenes fueron los que encendieron la llama aquí está la respuesta pero muchos de estos jóvenes pueden decir por qué nos consideran inmaduros para tomar espacios de decisión y de relevancia pero no nos consideraron inmaduros para encabezar las protestas para ir delante de las manifestaciones es una queja que ellos también tienen ¿cuál es el problema con eso? si ahí tuvimos todo ¿estuvimos todos o no tuvimos todo? los jóvenes se tomaron las universidades estaban atrincherados y nosotros también ayudamos a generar marcha y no solamente había jóvenes andan a ver las cámaras de lo que no había también gente gente maciza gente que se involucró andan a ver andan a ver y si no andan a ver también en la edad promedio la edad promedio de los presos políticos decía ahí mire esa respuesta Luciano dice que me está viendo no sé si en vivo o en diferido pero me está viendo el hecho de que los jóvenes encendieran la llame y decir ¿cuál es el problema con eso? perdón me parece otro faula hacia atrás porque para decirlo claramente había movimientos en contra de la dictadura antes del 2018 si había los miércoles de protesta habían varias varios piquetes pero ¿cuánta gente llegaba ahí? entonces hay que tener la prudencia al momento de hacer las valoraciones porque antes del 2018 los políticos en Nicaragua los políticos tradicionales convocaban y la gente no llegaba llegaban los mismos de siempre porque la gente no confiaba la gente no le daba el respaldo que ustedes aspiraban y cuando digo ustedes hablo de los políticos de derecha y los políticos liberales los conservadores venir a decir ¿cuál es el problema con eso? por supuesto si no ha habido jóvenes no hay rebelión de abril si no ha habido jóvenes no hay estallido y el país no hubiese despertado el letargo en el que tenía la dictadura y si no solamente fueron los jóvenes si después se sumó todo el mundo todo el mundo se sumó y ustedes hicieron su trabajo y también convocaron a marchas y ayudaron si es cierto pero sin la rebelión de los jóvenes Luciano sin la rebelión de los jóvenes nada de lo que pasó nada de lo que pasó hubiese sido posible yo creo que hay que hay que hay que ser prudente y creo que en esta entrevista no es un malentendido ni es un es una reiteración de un miedo que tiene derecho a tener Luciano pero hacerlo público me parece a mí que no es lo más adecuado esta es la carta de Luciano hoy pidiendo disculpas hoy pidiendo disculpas por lo que le dijo a Jennifer Ortiz y lo que le dijo a los jóvenes a través de la entrevista con Jennifer Ortiz aquí está la carta de Luciano disculpas públicas en donde dice que no fue su intención comparar a los jóvenes de hoy con esas prácticas del pasado a las que me refiero por lo que pido disculpas del caso si así se interpretó no es una interpretación porque hemos visto claramente Luciano lo que ocurrió en la entrevista creo que de nuevo hay que ser prudente y hay que ser humilde y reconocer que lo que se dijo no fue lo más correcto y que la lectura que tuviste de las preguntas que te hicieron no fue la más correcta todo lo contrario dice Luciano en dicha entrevista solo expongo mi temor de lo que sucedió en el pasado con todo lo que hemos vivido sabemos que las experiencias del pasado han formado una generación de jóvenes valientes y con principios y valores capaces de liderar la lucha sigo leyendo acá a Luciano García porque lo tengo aquí está sigo leyendo porque en el teléfono me sale mejor verlo acá agrega Luciano en en la carta lo siguiente ahí mamita se me perdió durante la entrevista digo lo siguiente hay que ayudar a abrir espacios de formación darles a todos los espacios posibles acompañarlos de la experiencia vivida por los que más tiempo han estado todos todos los espacios en esta lucha todos todos somos necesarios en esta lucha también pido disculpas por esa mala interpretación que se dio de no ceder a los espacios lejos de esa aseveración está mi intención todo lo contrario durante la entrevista también expongo la importancia de la participación de los jóvenes a abrirse camino en la política y lograr que los jóvenes no sean excluidos durante toda mi vida política he sido defensor de la participación de los jóvenes y de otros sectores desde la institución hagamos democracia que presidí así lo hice con las capacitaciones y formaciones a jóvenes y sobre todo los espacios que se les brindó más bien lejos de excluir a los jóvenes mi mayor deseo es que se involucren en la política y que se formen en ella para hacer ese factor de cambio que cuenten conmigo para ayudarlos en ese camino de las transformaciones reitero disculpas a todos los jóvenes valientes de mi país espero que mis palabras maldichas sean reivindicadas con el gesto humilde con gesto de humildad que hago me gusta esta última parte mis palabras maldichas porque eso es lo que pasó Luciano no es una mala interpretación no son palabras maldichas y creo que ahí me quedo porque si lo reconoces al final de la carta eso es lo correcto no fue atinado lo que se dijo y por el contrario significó tocar un hormiguero y digo tocar un hormiguero porque vean las reacciones de los muchachos en las redes sociales Yarixa Mairena se le olvida a Luciano las protestas de 2018 porque fuimos nosotros los y las chavalas en las calles los que enfrentamos a la policía sandinista que nos disparaba a matar con flores con consignas de vida de paz con diálogo que fue de la mano de esta juventud que empezó a radicarse esa cultura caudillista y guerrerista del sandinismo el gran logro de la juventud es precisamente abril y es haberlo cambiado todo lamentablemente también le dimos oxígeno a dinosaurios de la política que ahora se aprovechan de ese poco oxígeno que les queda pero es la juventud la que va a reconstruir Nicaragua dice Yarixa Mairena en su mensaje Enrique Cuadra miembro de la alianza universitaria nicaragüense intentan premeditadamente juzgarnos por los errores que podríamos llegar a cometer mientras ellos llevan toda su vida equivocándose aún con toda la experiencia sin duda pesa más lo que ya está hecho que lo que podría o no llegar a ser Alex Aguirre tanto por decir de este escrito pero lo haré más tarde necesito necesito que me pase el asco que me provocó esta nota Bayron Estrada la Nicaragua que soñaron los jóvenes andinistas en el 79 en adelante marcada por las luchas de muerte y transformaciones a su conveniencia contrastan con el anhelo de los jóvenes que luchamos en el 2018 por una democracia auténtica esta nueva generación aspira a una nación donde la justicia la libertad y la participación ciudadanas sean los pilares de un futuro inclusivo y equitativo nuestra lucha es por convertir los sueños de democracia en una realidad tangible y duradera los políticos tradicionales le tienen pavor a la juventud pero la mayoría de los nicaragüenses le tienen pavor y desconfianza a los políticos tradicionales qué lástima que no lo entiende Enrique Martínez indica es una falta de respeto generalizar a la juventud y compararnos con el contexto de la revolución fracasada y traicionada del frente sandinista no somos iguales luchamos de forma cívica por la libertad democracia y justicia respeten a la juventud y reconozcan sus propios errores qué les parece vamos a hacer la pausa comercial y cuando volvamos casualmente Enrique Martínez estará con nosotros en la primera entrevista para hablar sobre esta esta situación que ha generado mucha polémica y controversia esta entrevista de Luciano García y después tendremos a Juan Diego Barberena que forma parte del consejo político de Monteverde antes de ir a la pausa recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que usted se acerque a sus oficinas ahí en la 8370 West Flagler Street en la número 108 está American Immigration Immigration Bureau llame antes al 305-221-6433 o escriba a oviedoimmigration arroba gmail punto com su caso de asilo su caso de refugio su caso de reunificación familiar permiso de trabajo su residencia o su ciudadanía todo esto es materia probada y además de eso experimentada de parte del doctor Oviedo Reyes y su equipo si no son ellos los que lo representen pues entonces no tendrá usted la mejor representación hable con el doctor Oviedo y que sean ellos los que le ayuden a resolver su problema legal migratorio hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos súmese a la familia de los Patreon y juntos superemos el muro de la censura tenemos tres doña Dekel todavía necesitamos cinco tenemos tres o sea tenemos tres ya en este mes nos faltan dos para alcanzar los cinco de cada mes usted puede ser el próximo el cuatro y también usted puede ser el quinto así que súmese y juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua y dele me gusta al programa ¿cuántos me gusta el bando? cuénteme para que la gente sepa 430 ok vamos bien vamos a subir a los 500 y más en lo que resta de el programa de hoy vamos a la pausa y ya regresamos con nuestro primer entrevistado Enrique Martínez miembro directivo de la organización juvenil Avanza Nicaragua y después tendremos a Juan Diego Barberena pausa y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Inclorida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos con vos lo es café Gracias.